Muchos indocumentados que se alistan en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos piensan que eso automáticamente los convierte en ciudadanos de este país. Y a consecuencia de esta errónea creencia, ahora no tienen acceso a los servicios del gobierno que ofrece a los veteranos y algo peor, algunos han terminado deportados. María Palo Ochoa tiene más. Natividad aún no entiende cómo es que su hijo Héctor Barajas fue deportado a México hace siete años por cometer un delito menor. Después de defender a los Estados Unidos en la guerra en Irak. Es muy difícil, es difícil la familia separada. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles piensa que son miles quienes están en situaciones similares y denunció en un reporte una serie de fallas en el sistema migratorio y algunas entidades del gobierno que han llevado a la deportación de quienes han servido al país. Según ACLU, las irregularidades comienzan en el momento en que los soldados indocumentados se enlistan bajo la impresión de que al servir al país automáticamente se convierten en ciudadanos estadounidenses. El gobierno falla al no informarles que deben aplicar para este beneficio, idealmente mientras están en servicio. Según el reporte, las políticas de ICE incluyen preguntar a los detenidos por su situación militar antes de iniciar un proceso de deportación. No encontramos ni siquiera ningún caso cuando ICE preguntaba a las personas si eran veteranos y usaban eso como un factor en su decisión de poner a alguien en procedimiento. Sí, estaba con familia. Después de una batalla legal intensa, Daniel Torres logró convertirse en ciudadano estadounidense y regresar al país que lo vio crecer y al que sirvió en el campo de guerra. Es una gran justicia que los Estados Unidos pida que las personas defiendan este país, pero este país no está dispuesto a defenderlos ahí. Por lo que hoy ellos piden que se repatrie a los veteranos deportados y que se respete su servicio en el momento de iniciar un proceso de deportación. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.